Hola hola, esto es Pablo el Marqués. En este vídeo os voy a enseñar el proceso de creación de una peana para otro de mi mausoleo del jardín de Moll. Este es mi mausoleo número 6. Al igual que los otros, que ya he terminado, he utilizado copias de yeso de los moldes ISAR para la base del edificio, pero para este he usado un diseño diferente, es un poco más alto y he usado dos tipos de texturas, el empedrado y las losas. En este primer tutorial voy a montar la base y unos escalones. Bueno, pues vamos a seguir trabajando con esta base, que está hecha con ladrillos de ISAR, de yeso, y estas marquitas son maderas, porque esto trabaja por pulgadas, entonces esto es media pulgada, tres cuartos, y necesitamos un poquito más de espacio para completar este tamaño, esta medida. Lo que voy a hacer primero va a ser tapar esto de aquí, con un poquito de poliestireno. ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser darle un poquito de textura con arena. Gracias por ver el video. ¡Hop! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues esto ya está seco, lo que vamos a hacer a ser aplicar pincel seco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues Ale, esto lo dejamos secar otra vez. En el siguiente video tutorial continuaré añadiendo la textura del terreno y pegando el edificio a la base. Espero que te haya gustado y que pueda ser de utilidad en tus próximos proyectos. Y para terminar puedes darle a me gusta, dejar un comentario, compartir el video, suscribirte al canal o visitar mi web, pabloelmarquez.com. Adiós, adiós, adiós.